cuente el guanquere más para el bien ahora sí jajajaj grande vamos a voces vamos a voces vamos a voces y a voces con amigos Carlos Calderón con viernes hermano que no te ve échate los descales Tomás Humbroso jajajaja jaja abonados vamos a voces vamos a voces vamos a voces vamos a voces y 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 a voces Ahí está, vamos Eso, 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 eso Listo La ronza para todo el estado El salido Gémenis Les voy a responder el tiempo de hacer los años La ronza de Reyes Ahora los vamos, los vamos Ahí está, lejos Vamos a darle Si no más, si no más, si no más Ahí está, abriéndolo con Pastor Clarón Para la primera jugada El de Aquilita viendo los detalles Los detalles, viendo a ver, aquí van los cabrones ¡Vuelta! 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 Bueno, vamos calentando Vamos calentando Recuerden que ahorita Todos son los jueces Hay dos mil pesos Jopan, jinete de la década de los ochentas Dos mil a la monta ¡A la madre!